Este test es 98% preciso. Realízalo y descubre más sobre ti. El subconsciente posee muchos secretos y cosas interesantes sobre nosotros. Ni siquiera vemos algunas cosas y estas se hacen bastante difícil de revelar en muchos casos. Si quieres aprender un poco sobre tu personalidad, te sugiero que realices este simple, sencillo y corto test de relojes. Te sugerimos que descartes todos los pensamientos y elijas la imagen del reloj que más sea de tu agrado y a continuación encuentra el resultado. 1. Reloj feliz. Eres una persona muy optimista que irradías amabilidad hacia todos los que te rodean. Tu energía es tan grande que podrás mover montañas. Experimentarás eventos positivos en un futuro cercano. 2. Mariposas voladoras. Eres una persona que piensas mucho y con ello pierdes mucho tu valioso tiempo. Sea audaz y obtendrás todo. 3. Una fracción de tiempo. A menudo te molestas por las cosas triviales que te distraen, pues no te gustan las conversaciones vacías. No seas tan estricto con los demás, dales un poco de tiempo. 4. Reloj de arena. Sueles pensar mucho en el pasado. Te encuentras atrapado en los recuerdos. Es hora de decir adiós al pasado. Necesitas urgentemente comenzar a vivir este momento presente y sintonizar el futuro. 5. Reloj que fluye. A menudo pierdes el tiempo y no tienes tiempo. Necesitas descansar. Tal vez es hora de que tomes unas vacaciones. 6. ¿Cuál es la diferencia? Temes ser un adulto y deseas permanecer ligera roba y despreocupado el mayor tiempo posible. En cada uno de nosotros hay un niño pequeño. Lo principal es que no se debe exagerar.